Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Pancho, Francisco Escobar Mireles, nuevamente con ustedes. Estamos en el mes de la familia, mes de las misiones, mes del Rosario. Hemos hablado del Rosario, hoy vamos a hablar de las misiones. El penúltimo domingo de octubre, desde 1926, se celebra la Jornada Mundial de Oración y Cooperación Misionera. El Papa Pío XI, en febrero de 1926, antes de que empezara en México el conflicto religioso, escribió la encíclica Rerum Ecclesiae, en la cual destacaba que la iglesia es misionera. Es algo que en el concilio, hoy estamos seguros de eso, el concilio se destacó, pero ya desde aquí lo apuntaba. Y por eso, la congregación de ritos, un reescripto en abril del mismo año, firmado por el Cardenal Vico, pues ya establecía esta jornada misionera, jornada de oración, jornada de información sobre la obra Propagación de la Fe y de cooperación de las personas, también económica, para los distintos proyectos misioneros. Estimular el fervor misionero y provocar también algunas vocaciones. Si nos acordamos, antes la fiesta de Cristo reyera el último domingo de octubre, un domingo antes era esta, la propagación de la fe para establecer más pronto posible este reino de Dios aquí en la tierra. Bien, con lo que ustedes pueden aportar el domingo de las misiones. ¿Qué es lo que se hace? Este año el Papa en su documento ha puesto el lema, Sal de tu tierra, en esta iglesia en salida, que va hacia las periferias, a compartir lo que nosotros tenemos, salir de nuestra zona de confort, de nuestras seguridades, para poder irnos a aventurar. Y entonces, no es solamente para las tierras de misión, sino tantos espacios que puede haber, donde hay vacío de evangelización y que nos está invitando precisamente a esto. Bien, decía, ¿qué se hace con ese dinero? Todo, a través del Obispado, a las obras misioneras pontificias de cada nación, se envía directamente a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y según las solicitudes que les hayan hecho de ayuda para proyectos concretos en los lugares de misión, en la Asamblea Plenaria de las Obras Misionales Pontificias, se decide repartir en cantidades iguales a los proyectos que se estuvieron presentando y que se ha considerado que sí son viables. Y de esta manera, pues ya no hay algunas obras que no tengan ninguna ayuda y otras obras que puedan tener ayuda de más, donde se está procurando cierta equidad. Además de que se asegura que la coordinación de toda la obra evangelizadora pueda tener un fondo. Por ejemplo, ellos tienen su propia universidad para la formación de los distintos misioneros de todo el mundo, particularmente del tercer mundo, y entonces nosotros estamos colaborando también a través de esto. Las horas misionales, ¿cuánto necesitan? Porque algunos tienen que iniciar de cero para comenzar a construir sus capillas, las casas de los sacerdotes, sus escuelas, sus hospitales, conseguir los vehículos para poderse transportar en los distintos lugares, la formación para poder responder a tantas necesidades de las gentes y en los territorios de misión. 1.110 circuncepciones eclesiásticas, es decir, prelaturas, vicariatos apostólicos, diócesis en formación de tierras de misión, están dependiendo de esta ayuda que nosotros les estamos dando. Piensa, es importante, si no podemos nosotros ir directamente a la misión, si estamos colaborando de esta manera. Bien, yo creo que vamos terminando con la oración que escribe el Papa en su mensaje de este año. Señor Jesús, que has prometido permanecer entre nosotros, si nos amamos como tú nos amas. Lleva buen término por los caminos de paz, justicia y perdón, esta humanidad lacerada por guerras y violencia, y hambrienta de fraternidad. Da fortaleza a los misioneros que llevan la antorcha de la fe, que siguiendo los pasos de Francisco Javier, sean testigos del Evangelio. Infunden muchos jóvenes la ilusión de seguirte por el camino de la vocación, al laicado, a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Te lo pedimos en unión con María, reina de las misiones y estrella de la nueva evangelización. Amén. Amigos, oremos por las misiones, cooperemos para las misiones, animémonos a realizar la misión también con los cercanos y los lejanos que tenemos muy próximos, y ayudemos sobre todo con nuestro interés. Hay tantos misioneros conocidos que no estaría mal una cartita de apoyo, una llamada telefónica y una oración por ellos. Hasta la próxima.